...que no se ve bien. Déjame deshacerme de los Efebuero, porque no va a aportar nada. Ok. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Los saludo desde la ciudad de Marieta, acá en el estado de Georgia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra comunidad hispana, así que voy a ser acompañada del oficial Raymond Grandel y de Carlos García, que ha sido una persona, un líder para nuestra comunidad hispana. Desde que comenzó todo lo de la pandemia, el índice de criminalidad, sobre todo nuestros hispanos, ha aumentado muchísimo, afectando a la comunidad. Entonces, bueno, les queremos, y sobre todo, se han visto afectados porque no han reportado que han sido víctimas de crímenes. Entonces, queremos darnos este espacio para que, por favor, si usted ha sido víctima de cualquier tipo de crimen, la policía no se va a ficar en su estatus migratorio. Así que los invitamos a que se comuniquen con el departamento de policía que esté cercano a su condado, con líderes hispanos, así como lo es Carlos, o incluso con nosotros, con Mundo Hispánico, que vamos a tratar de ayudarlos de la mejor manera posible. Bueno, hoy vamos a estar hablando específicamente de un caso que le ocurrió a un hispano hace unos pocos días. Él estaba tratando de vender bienes por una de las plataformas más comunes, la cual es Facebook Market, y intentando hacer esto, terminó siendo víctima de robo armado. Entonces, acá el oficial nos va a contar un poquito más sobre esta historia. Cuéntanos qué fue exactamente lo que ocurrió. Saludos a nuestros amigos de Mundo Hispánico. Les cuento, el pasado lunes 17 de agosto, a eso de las 8 de la noche, los oficiales del precinto número 2 recibieron una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1, donde se reportaba que había una persona herida. Esto en The Village Mobile Home Park, una comunidad donde tres cuartas partes de las personas que allí habitan son hispanos. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, pudo encontrar dos hermanos de apellido Jones, uno de 23 años y el otro de 17. El de 23 años se encontraba en el piso herido de bala. Esta persona fue asistida y transportada de emergencia al Grady Hospital, donde eventualmente sucumbió ante la herida que recibió. Cabe resaltar que el señor Alejandro Reséndez, hispano, de 21 años, se encontraba tratando de vender un teléfono celular. Como bien ustedes saben, las plataformas que se utilizan sociales son muy buenas para este tipo de canje y de venta y tanto compra también. Pero cuando nosotros entramos en ese momento, usted no sabe con quién usted se está encontrando. Y fue lo que le pasó a nuestro amigo Alejandro. Él fue a vender su teléfono, se encontró con estos dos hermanos. Uno de ellos produjo un arma de fuego y el hispano tenía un arma de fuego también en su vehículo. La sacó más rápido que el señor Jones y le disparó. Así que luego de este evento, él se marchó del lugar. Y actualmente, pues tenemos información esta mañana de que el abogado de Alejandro se comunicó con los detectives de Crayshaker Person, los primeros contrapersonas, y se está estableciendo una cita para que él venga a hacer su entrevista. La razón principal por la cual estamos tratando de llevarle este mensaje a ustedes es porque si usted está tratando de comprar o de vender en cualquiera de estas plataformas digitales, usted tiene que entender que usted se está enfrentando a alguien que usted no conoce, usted no sabe nada del historial de esta persona, y usted va de buena fe, digamos, con dinero en mano a hacer una transacción y usted puede ser víctima de este tipo de personas inescrupulosas que pueden tratar de robarle. Correcto. Y hay que tener en cuenta eso porque, digamos, Facebook Market es uno de los lugares donde no solamente los latinos, pero todos en general acudimos a vender ya sea carros, ya sea teléfonos, el sofá de la casa, cualquier tipo de artículos, vamos, a Craylist o a Facebook Market, que son muy, muy conocidos. Entonces, primero que todo, es importante saber qué hay que reportar. Y segundo, te quería preguntar, digamos, en este caso, ¿qué nos recomiendas tú que hubiera sido un safe zone, un lugar más seguro, digamos, para este caso que le ocurrió a Alejandro? El departamento de policía no importa en qué estado usted se encuentre, cualquier departamento de policía en su estacionamiento tiene cámaras en todos lados. Usted puede ir al estacionamiento de policía de su comunidad local o su departamento de policía local y utilizar ese estacionamiento para hacer estos canjas. Algunos de ellos tienen unas áreas específicamente designadas para esto, que ellos lo llaman safe zone o zonas seguras. En estas zonas seguras, usted tendrá la oportunidad de estacionarse porque cuentan con cámaras que están grabando esta intervención. En adición a eso, si la persona le dice que no quiere ir a esa zona segura o ese cuartel de policía, usted puede ofrecerle también la alternativa de ir a un departamento de bomberos. Pero ¿qué sucede cuando la persona ni quiere departamento de policía ni quiere departamento de bomberos? Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Buscar igualmente lugares públicos donde puedan haber registros de cámaras de seguridad, por ejemplo. Centros comerciales de alta población o lugares, algún departamento de su municipalidad donde haya mucha gente. Lo que queremos es que usted se encuentre en un sitio que esté poblado. Nadie se va a arriesgar a tratar de robarle si usted está en un sitio con alta población. Y eso es importante que ellos lo sepan. Nosotros como departamento de policía sabemos que estos canjes se dan y preferimos que sea en un lugar seguro como nuestro departamento de policía donde usted se va a encontrar seguro. Y así evitamos problemas. El estatus migratorio suyo no es importante a la hora de usted estar haciendo estos negocios. Igualmente, si usted es víctima de un crimen, le exhortamos a que se comunique con el departamento de policía porque el estatus migratorio, cuando usted es víctima de un crimen, no es importante. Bueno, y de hecho, este ha sido un caso, uno de los casos más recientes que ocurrió apenas hace como una semana el lunes pasado, que la víctima fue el hispano Alejandro. Pero así como nos ha ocurrido estos casos, también hay muchos más casos donde los hispanos han sido fuertemente afectados y muchas veces temen comunicar a las autoridades. Por eso es que también el día de hoy me encuentro con Carlos, que se encuentra acá con nosotros. Hola, Carlos. Hola, hola. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Nos podrías indicar otros casos donde los hispanos han sido víctimas? Ya sean de fraude, sea de robo, uno de los casos más recientes. Pues sí, mira, precisamente, primero que nada, gracias por la invitación a ustedes y también quiero saludar a tu público, a toda tu audiencia. Mira, uno de los casos más recientes, y hemos tenido este tipo de problemas con la comunidad, más que nada porque muchas veces, como lo mencionaba, muchas veces la comunidad tiene miedo de acercarse a las autoridades. Entonces, mira, uno de los casos más recientes, me preguntabas, ¿verdad? Mira, el caso más reciente fue apenas hace una semana, donde yo recibí una llamada por parte de una persona a través del Facebook. Entonces, mucha de nuestra comunidad aquí en el Condado del Cobb ya me conoce por nuestro contacto con las autoridades, trabajando en este tipo de casos, porque hasta el momento todavía, ¿verdad? Seguimos trabajando en ese, entre la confianza, entre la comunidad y las autoridades. Entonces, este muchacho me comentaba, ¿verdad? Que él estaba tratando de vender su vehículo, un Camaro, la reciente modelo, a través de las páginas de las redes sociales, ¿verdad? Y me dijo que, pues sí, se quedó de ver con dos sujetos, ¿verdad? Y que, pues, ellos le entregaron un cheque a él por 9 mil dólares, lo que él estaba pidiendo por su carro. Y, pues, obviamente, el muchacho, ¿verdad? Pues no tenía conocimiento de si era un cheque bueno o un cheque malo, ¿verdad? Y, pues, les confió a estos individuos. Cuando el muchacho, pues, obviamente, le entregó las llaves del carro, les entregó el carro y la documentación del carro por un cheque que, desafortunadamente, no solamente era falso, pero no tenía fondos. Entonces, al momento que el muchacho llevó a tratar de cambiar este cheque al banco, pues, ahí mismo fue cuando le dijeron que este cheque no tenía fondos y que había sido defraudado. De hecho, él también podría caer en problemas por tratar de cobrar un cheque falso. Tristemente, en este caso, sí, podrían, este, la gente del banco, ¿verdad?, le podrían haber cargado, no sé, cualquier delito por querer tratar de cambiar un cheque sin fondos. Obviamente, ellos le aconsejaron que contactara a las autoridades locales y que, y que, bueno, pues, les contaron lo que había ocurrido. Ok. Bueno, y una de las, de hecho, otro tema que también quería hablar, de hecho, cabría perfectamente en este caso, y es, digamos, él estaba tratando de vender su carro. Desafortunadamente, le dieron un cheque falso. Pero, digamos, hablando un poquito también de los, de las zonas seguras, muchas veces las personas tratan de vender sus carros y los muestran desde el parqueadero de su casa. Entonces, quisieras tú dar como que recalcar un poquito más sobre, sobre este tema también de seguridad. Pues, sí, mira, más que nada es súper importantísimo, ¿verdad?, que, obviamente, ya sea un carro, ya sea alguna, a través de alguna venta de garaje, ¿verdad?, es importantísimo de no invitar a gente desconocida a nuestros hogares, ¿verdad? Obviamente, como lo mencionaba el oficial Raymond Granel y tú también, ¿verdad?, de que lo, lo principal que se le recomienda a la gente es de que vayan a lugares seguros, ya sea a través de los diferentes precintos de policía, estaciones de bomberos, y si no se puede ninguno de los dos, pues, tratar de hacerlo en algún lugar público, pero tratar de evitar, de invitar a gente extraña o desconocida hacia sus hogares. Tristemente, bueno, este caso, yo también lo he escuchado muchas veces, de casos de que, no necesariamente con cheques, pero también tratan de comprar vehículos con tarjetas de regalo. Hay muchísimas modalidades donde los criminales tratan de buscar para sacar el dinero a nuestra comunidad. Entonces, ¿tienes algún otro caso que quisieras compartir? Pues, mira, en este caso, en este caso también, este, hay muchos elementos negativos, ¿verdad?, que los criminales conocen o saben que nuestra comunidad muchas veces no tiene papeles y que saben que también nuestra comunidad paga en efectivo. Entonces, no solamente es tratar cuando nuestra gente quiere vender algo, pero también cuando nuestra comunidad ve algún producto, quiere comprarlo, también han sido víctimas de robo. Entonces, por esa parte, hay que tener muchísimo cuidado. Y, otra vez, al menos en el Condado de Cobb, quiero recalcarlo, así como lo dijo el oficial Raymond Granel, ¿verdad? Ya no hay excusa. Aquí, al Departamento de Policía del Condado de Cobb, no les interesa el estado migratorio de nuestra comunidad, especialmente, especialmente si han sido víctimas de algún delito. Por otra parte, yo como un carácter o una persona, un líder comunitario, por el lado civil, ¿verdad? Pues también para eso estamos aquí, para que si tienen miedo de acercarse a las autoridades, también se pueden acercar con un servidor a través de la Alianza Pro Migrante de esta demarcación. Correcto. Y así como lo está diciendo, Carlos, si tienen miedo de ir directamente a la policía, también pueden ocurrir a los medios, como lo es Mundo Hispánico, ya sea en Georgia o en cualquier otro estado, nos pueden mandar un mensaje y nosotros vamos a tratar de ayudarlos. Porque, como lo hemos dicho varias veces, usted es víctima. Y si usted es víctima, hable. No se quede callado. Porque no solamente lo está perjudicando a usted, sino que van a seguir cometiendo los mismos crímenes con muchas más personas. Y probablemente ya lo han cometido con personas previas. De hecho, quisiera hablar un poquito con el oficial, porque, digamos, en estos casos, para incentivar un poquito a la gente que ha sido víctima, sobre todo a los hispanos, digamos, los hispanos que no tienen papeles, en el caso de que no tengan papeles y hayan sido víctimas de algún crimen. Y ellos tratan de colaborar con la policía. ¿Qué beneficios pueden recibir? ¿Hay visas que los puedan abrigar en este caso? Pues, para nuestros amigos, que en este momento su estatus migratorio no está resuelto. Si usted es víctima de un crimen, entienda que nosotros como departamento de policía tenemos que hacer la investigación correspondiente. Y en este caso usted es la víctima. Su estatus migratorio no es importante. Pero existe un vehículo que se llama la Visa U, que yo estoy seguro que nuestros amigos del mundo hispánico han escuchado hablar de ella, pero muchas veces ellos no entienden cómo realmente funciona. Así que, si usted es víctima de un crimen y usted está cooperando activamente con la policía en el esclarecimiento del mismo, usted puede cualificar para una Visa U. Y la parte donde el condado se compromete con usted es a llenar la documentación y enviar la documentación para que usted pueda procesar esos papeles. El gobierno federal, solo que a lo último decide si su caso es un caso meritorio y usted cualifica para recibir la misma. Pero, en el caso de nosotros, como les digo, como condado, nuestro deber es, si usted está cooperando activamente con la investigación, tiene un detective que está trabajando con usted y usted está ayudando, entonces sí, usted cualificaría para que se le llenen estos documentos. Y en el caso de nuestro condado, se hace de forma gratuita. Existen otras áreas donde ellos tienen que ir a los licenciados para que empiecen y le inicien el proceso. Nosotros aquí tenemos la capacidad de ayudarlos a ellos a llenar el formulario y tenemos una persona que se dedica básicamente a verificar toda la información y firmarlo. Y muchas veces se ahorran 3 mil dólares en este proceso porque los licenciados cobran unos honorarios bastante altos y aquí les saldría de gratis. Correcto. Entonces, bueno, aquí la invitación es para lo mismo, para que si usted ha sido víctima de algo, denuncie. Incluso, primero que toda la policía no le interesa su estatus migratorio y si usted colabora con la policía, podría llegar incluso a aplicar a una visa. No pueden esperar, mientras más tiempo pasa, menos probabilidades hay de que usted pueda cualificar para la misma. Si usted espera mucho tiempo, ya entonces su testimonio o su ayuda no es útil para esclarecer el caso, ya entonces usted perdería el amparo de la visa. Así que no pueden esperar. Es importante que si usted es víctima de un crimen, tome acción en el momento. No espere. Correcto. Y bueno, y finalizando, volviendo un poquito al inicio de nuestra primera historia, Alejandro, el hecho de que él haya querido hablar o que sus abogados estén comunicando, ya es un reporte, ya es hablar, ya es hacer algo al respecto, porque hasta donde tengo entendido, los hermanos Jones no era la primera vez que hacían esto. Los hermanos Jones tenemos constancia de que habían hecho esto anteriormente con la comunidad hispana y le digo yo a nuestros amigos, nosotros somos abusados. Aquí no es cuestión de que si son personas morenas. Nosotros los hispanos lamentablemente somos abusados por morenos, por blancos, hasta por mismos hispanos, que aquí muchas veces nos llegan reportes a nosotros de personas, hey, trabajé con fulano de tal, y estuve trabajando una semana y me debe, de siete días que trabajé, me debe cinco. Entonces, en ese momento, pues son víctimas también de la comunidad hispana. Así que nosotros estamos para ayudarlos, no importa ni su estado migratorio, ni quién fue la persona que en ese caso, pues tomó esa acción contra usted, estamos para ayudarlos. Sírvase contactarnos a nosotros. Correcto. Y quisiera esto también finalizar para despedirnos de nuestra audiencia, algo que les quisiera solicitar. Pues, miren, otra vez, recalcando todo lo que ya les hemos comentado, ya aquí en el condado de Cobb ya no hay excusas. Mi gente, si son víctimas o están siendo víctimas, ya hay muchísimos canales abiertos para que reporten el abulso, como lo comentó el oficial Raymond Granel, ¿verdad? Aquí el departamento de policía no les interesa el estado migratorio. Y por otra parte, para eso también la Alianza por Imigrantes del Condado de Cobb. Estamos aquí para ayudarlos, ¿verdad? Para apoyarlos, para que no tengan miedo, porque aquí su caso migratorio no es importante. Ahora, recalcando un poquito más también sobre el caso de Alejandro, ¿verdad? En este caso, pues, el jovencito, ¿verdad? Lo que él quería hacer es vender su teléfono, no fue con algún elemento criminal, traté de hacer algo. Él fue una víctima, pero por el impacto del caso, de la situación, de lo que ocurrió, ¿verdad? Pues, él tuvo miedo por unos días antes de reportarse con las autoridades, ¿verdad? Claro, porque estamos hablando de un homicidio. Exactamente. Entonces, durante este tiempo, este jovencito no sabía, ¿verdad? Que él no tenía ningún cargo, no lo están buscando por ningún asesinato ni nada. Él no estaba en problemas. Entonces, pero solamente por miedo de la magnitud del acontecimiento, ¿verdad? No se quería reportar con las autoridades. Esta mañana fue cuando recibimos un reporte de que, gracias a Dios, ya había uno de sus abogados, habían contactado a los detectives y él iba, este, ya a hablar con ellos. Que, para mí, como líder comunitario, es sumamente importante, porque si no lo hubieran hecho, esto tal vez hubiera terminado en algo peor, ¿verdad? Ya que el muchacho, Alejandro, no sabía que él no estaba en problemas. Entonces, este, pues, hasta el momento, la investigación está en curso y, pues, esperemos que se resuelva para el bien de todas las personas envueltas, porque al final de cuentas, hay una persona que también perdió la vida. Correcto. Pues, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al oficial por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por estar pendientes. Vamos a estar, mantenerlos informados con todo lo que pasa sobre esta historia y ya saben, la invitación es a que hablen. Los saludos desde Georgia, Camila Daza. Hasta luego.